Hola Androides, en el capítulo de hoy les voy a enseñar el What the Fact de la semana, que es una aplicación que está en beta que lo que nos permitirá será hacer esto. Desbloqueamos como normalmente y aquí tenemos nuestro Windows XP, chavales. Por ejemplo, vamos al Start. Aquí tenemos el mismo Start que el de Windows XP, con unas carpetas similares y tal. Como es beta, pues no es nada configurable y no podemos cambiar nada y simplemente si aplicamos otras cosas, pues nos traen a las que no son correctas. Por ejemplo, vamos a Todos los programas y aquí tenemos en vertical todos nuestros programas. Entonces lo malo es acertar con el correcto. Por ejemplo, voy a intentar ir a Ajustes. Le di a Audio ebook. ¿Veis? Ahora le he dado Ajustes. Por ejemplo, cosas malas. Al pulsar aquí, hace el mismo sonido y tal, pero tarda mucho. Entonces, por ejemplo, vamos a My Computer. Aquí tenemos, es interesante esto, porque aquí tenemos, como veis, exactamente igual. Y por ejemplo, Multitasking, pulsamos aquí y tal como en la XP se nos minimizan las ventanas. Y vamos aquí arriba. Es que como veis, claro, está... Y en teoría, si le das... Vale, se ha cerrado. Como os digo, está en beta. Por ejemplo, voy a enseñaros la aplicación esta y cómo tenerla en vuestro smartphone. Como os digo, es una beta y no es nada útil. Es una aplicación para fingir esto, pero si lo desarrollan y sacan nuevas actualizaciones, puede llegar a ser muy buena. Entonces, vamos a la tienda y os digo cómo se llama esta aplicación. Esta aplicación... Bueno, ahí está. Se llama XP Mod Launcher. Ahora os digo, como podéis ver, XP Mod Launcher. Como os digo, está en beta y la han sacado el 18 de junio, esta noche. Entonces, como veis, tiene muy pocas descargas ahora, pero creo que lo van a ir actualizando. La han sacado ahora por parte de la comunidad XDA Developers, que son unos cracks de la comunidad Android. Y bueno, pues los comentarios y tal de momento son buenos, ya que al saber que es una beta, pues claro, no es el producto final. Pero bueno, yo más que nada os recomiendo que lo descarguéis. Si tenéis una pantalla de menos de 4 pulgadas, realmente no vale la pena, porque es muy complicado. Los botones son muy pequeños, pero más que nada es para la curiosidad de fingerte Windows XP en tu teléfono. Y pues es más que nada para probar, pero lógicamente creo que os lo borraréis. Pero en posteriores actualizaciones puede que valga más la pena, ya que sin más no es una curiosidad bastante sorprendente. Como veis, tiene fallos ahora, esto no cargaba. Pero bueno, está bien conocerla, se llama XP Mode Launcher. Y bueno, pues así de este modo podéis tener Windows XP en vuestro teléfono. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo. Si les ha sido útil, suscríbanse y denle a like. ¡Hasta la próxima, androides! ¡Gracias!